La playa, no confes a la lluvia, será que no me amas, no confes a la noche. Y regresamos amigos a más de la emoción de aquí en el Poliedro de Caracas con el Miss Venezuela 1991. Amigos, hace ya más de una década nació en las calles del Bronx neoyorquino, un movimiento que año tras año ha logrado tomar mucho cuerpo y mucha fuerza, creando un ritmo con muchísima personalidad y hoy podríamos decir muy definido. Es nada más y nada menos que el rap. Y aquí en el Poliedro de Caracas tenemos mucho rap en las grandes voces del Grupo Huaco, también con Liliana y Lilibet y también con los súper sensacionales mini-pops, todos ellos también acompañados del UTC de Aruba y todos ellos con el gran ballet de Benevisión, con coreografía de Mary Cortés y arreglos musicales de Isaías Urbina. Aquí amigos tenemos muchísimo rap. La noche es de alegría, la música nos llena y vamos al encuentro de las chicas más bellas. La noche es de alegría, la música nos llena y vamos al encuentro de las chicas más bellas. Mucho tiempo ya y sigo triste, desde que se fue no he vuelto a sonreír, su amor murió, mi sentimiento, ya no creo en las promesas nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más volvió, nunca más, nunca más, nunca más regresó, no, no. Si la libertad es mi destino, si la libertad es mi destino, si encontraré otro nuevo amor, va a valorar mis sentimientos, me llené de cernura y despacios, nunca más, nunca más, nunca más regresó, no, no. Nunca más, nunca más, nunca más volvió, no, no No importa nada más si puedo ser como lo que fui ayer Y si pudiera hacerte comprender que me muero por sus besos Mucho tiempo ya y sigo así sé, desde que se fue no he vuelto a sonreír Con su amor murió mi sentimiento y ya no creo en las promesas nunca más Nunca más, nunca más, nunca más regresó Nunca más, nunca más, nunca más volvió, no, no Nunca más, nunca más, nunca más regresó, no, no Nunca más, nunca más, nunca más volvió, no, no Nunca más volvió, no, no No sé qué está pasando Que todo está al revés Que ya tú no me besas Como ayer Que anoche en la playa No me dejas llamarte Algo entre nosotros No, no culpes a la noche No, no culpes a la playa No, no, no culpes a la lluvia Sé que no me amas No, no culpes a la noche No, no culpes a la playa No, no, no culpes a la lluvia Sé que no me amas No, no, no lo busques más Disculpas, no siento tus caricias Que ya no eres el mismo Que yo amé Te veo tan distante Me siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No, no culpes a la noche No, no culpes a la playa No, no culpes a la lluvia Será que no me amas Mamacita, otra vez No compas a la noche, no compas a la playa No compas a la lluvia, será que no me amas No compas a la noche, no compas a la playa No compas a la lluvia, será que no me amas No compas a la noche, no compas a la playa No compas a la lluvia, será que no me amas No compas a la noche, no compas a la playa No compas a la lluvia, será que no me amas Yo voy a saludar a las chicas que van a triunfar Me siento contento, me siento feliz De ser invitado y estar hoy aquí Soy travieso, muy cabieso Hago maldades y no las pienso Soy una criatura muy particular Mi apellido es quinto y mi nombre es paz Es un cristian con cara de inocente Es el peor de todos los presentes Con sus modales y su forma de actuar Al manicomio nos puede llevar Es un malandro con cara de inocente Es el peor de todos los presentes Con sus modales y su forma de actuar Al manicomio nos puede llevar Todo el mundo está notando su presencia Todo el mundo está vestido de paciencia En las calles, en la casa y en el parque Es un niño puede ser el gran desastre Todo el mundo está notando su presencia Todo el mundo está vestido de paciencia En las calles, en la casa y en el parque Es un niño puede ser el gran desastre Me voy a cortar bien, lo puedo jurar No voy a convertirlos ni voy a gritar Me voy a cortar bien, lo puedo jurar No voy a convertirlos ni voy a gritar Seré muy obediente, seré muy educado No quiero que se sientan malhumorados Seré muy obediente, seré muy educado No quiero que se sientan malhumorados No crean lo que dice, él no cumplirá Y con sus travesuras nos va a fastidiar No crean lo que dice, él no cumplirá Y con sus travesuras nos va a fastidiar ¡Bravo, búlgame! ¡No hay problema, hermano! Todo el mundo está notando su presencia Todo el mundo está vestido de paciencia En las calles, en la casa y en el parque Es un niño puede ser el gran desastre Todo el mundo está notando su presencia Todo el mundo está vestido de paciencia En las calles, en la casa y en el parque Es un niño puede ser el gran desastre Simpsons 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 Simpsons